La Fuerza del Pueblo La Fuerza del Pueblo La Fuerza del Pueblo La Fuerza del Pueblo Esto no tenía que pasar. Tengo aquí el listado Tengo el listado. Oigan esto En Santo Domingo Este En lo que era considerado una etapa Superada como lo es el grupismo O facciones prácticas Que están muy usadas en los grandes partidos Pero lo sorprendente es Que dicha práctica sea implementada En un partido como lo es La Fuerza del Pueblo Donde tiene un líder único y donde se presume Que dicha práctica no tendría cabida En tal sentido, ante la Imposibilidad de encuestar a 42 precandidatos Supuestamente la cúpula de la organización Política en la Sinrupción 1 de Santo Domingo Este Optó por hacer un reparto dejando Las mediciones a un lado y en el Supuesto reparto se produjo de La manera siguiente. Estos Fueron los beneficiarios. Anibel Catatis, Janeiri Montero Reed, Andreina Montero, Dionisio González, Ramón Rossi Junior Montero, Edi Rojas Y Ángel Rivas. Listado que ha Causado malestar ya que Está muy evidenciado de que En la citada circunscripción no Se realizó ninguna medición Lo cual es violatorio de los Reglamentos de la Comisión Nacional Electoral que preside el Doctor Henry Meran y según Informaciones que se han filtrado hay un buen grupo De aspirantes que ya tienen listo Un documento externando su Protesta así como varias Renuncias de la organización política Según la misma fuente Que dice que quienes conforman dicho Listado tienen vinculaciones más allá De la política con ciertos Miembros de la cúpula y el Candidato alcalde de la organización Julio Romero quien En las últimas semanas puso a disposición De varios precandidatos Específicos sus equipos de Propaganda. Ahí está Se eligió a un grupo de personas Según se quejan Que ni siquiera pasó por Encuestas. En el PRM Es el tema de que Hicimos la encuesta pero los candidatos Que salieron Gananciosos eran los que En muchos casos nadie esperaba Pero en la fuerza del pueblo No fue encuesta Fue el que declinaron ese método Y eligieron al dedo como quien dice Y en el PLD Hay una situación con algunos candidatos En reserva A los cuales a última hora Como que no se le está por cumplir O sea que Por donde quiera que usted lo mire Yo me llamo Julia Altagracia Cristina Yo nací en Alto Mayor del Rey Pero me quedé aquí en San Pedro Yo me dedico a la venta de ropa Bueno yo antes de la clase En el colegio de la Uso Yo lo que me levanto es Haciendo oficio Me pongo a hacer patio Me pongo a fregar A limpiar Hacerme limpieza Y después para la calle A ver mi venta Después que limpio Yo tengo cinco hermanos Yo me he agarrado Me he ganado premio Con la cara 4 del otro don Me pongo 50 mil Y después ahora El millón que me saqué Yo voy a seguir negociando Voy a comprar una paca Yo voy a ampliar más mi negocio Y así jugando con el otro don Bueno yo le digo a esas personas Que sigan jugando Que esto es verdadero Que según yo gané Otros pueden ganar Feliz, contenta Muy contenta que se salió Yo me gané un millón de pesos Con el otro don Con el millón de los sábados Hay un lío Por donde quiera que usted lo mire Hay un conflicto En la política dominicana Imagínese usted Que incluso El partido de José Horacio Ha sorprendido A toda la opinión pública Al dar a conocer Que están negociando Candidaturas con la oposición Pero resulta que Cuando aquí se habla de oposición La gente entiende que es PLD Ellos deberían aclarar Bueno ellos dijeron Con toda la oposición Si dicen toda la oposición Pues ahí está metido el PLD O sea Que ese partido emergente Que se supone Que era una ruptura Con lo clásico Se está entendiendo Con lo que hoy es la oposición Que hasta hace poco Era gobierno Y que de hecho Fue gobierno Por 20 años Es una locura O sea Hay otros partidos emergentes Que no están vinculados Como son Patria libre Y está también El partido de Carlos Peña Que ya está Incluso reconocido Por la Junta Que es Generación de servidores O sea A un partido Independiente Verlo tú Negociando Dándose a entender Con la Con la oposición Es algo como que O sea De repente Como que tú No terminas Por creerte Ese cuento O sea Que A todo esto Yo diría Que Lo que estamos Presenciando Es básicamente Una crisis En la política local O sea Donde quiera Y miren Yo voy a Voy a plantear algo Yo veo Que Se deberían Instaurar Primarias En Todos los partidos Estoy viendo Que estas son Todas las encuestas Lo que está trayendo Es más problemas Porque Con la primaria El que pierde Se va para su casa Ya sabes que perdió No tiene una excusa Para estar Neciando en el camino Porque incluso Si se queda neciando Es mal visto Porque la gente Lo ve como el mal perdedor Pero cuando se trata De una encuesta Donde usted tiene La capacidad Narrativa De decir Esa encuesta Fue amañada Para favorecer a fulano Porque nadie la vio La encuesta Es diferente Por eso Pienso que Al final del día Tienen que eliminar Las reservas Y tienen que Instaurarse primarias Que tienen que hacerse O deberían hacerse En menor escala Para que no representen Un costo En el Presupuesto nacional Similar Al de unas elecciones Mientras tanto En Santo Domingo Este Hay gente Que está dispuesta A renunciarle A Leonel Y a su partido Tras sentir Que fueron burlados Al escogerse Candidatos Que no fueron A primaria Que no fueron A encuesta Así que simplemente Se trancaron En un cuarto En un grupo Y le dijeron Estos son Los que van Farmacia Medicar GBC Está abierta De lunes A domingo Sigue en pie Con su descuento De un 20% Y también Tiene su app Que pueden descargar Los amantes De Android Y la gente También De Apple Farmacia Medicar GBC La de nosotros Los dominicanos Tu primer carro Es posible Con Central Electronic RD Los pioneros En República Dominicana En vehículos Eléctricos Desastre De El consumo En combustible Fósil Y lleva Oigan esto Que voy a decir Un Consumo promedio De 10 o 15 mil pesos Te puede quedar En un mes Entre 500 y mil pesos Si tu vehículo Es eléctrico Pero también Central Electronic RD Tiene Tiene una Flotilla Basta Extensa De vehículos Para fines Corporativos Y empresariales Central Electronic RD Tu primer vehículo Eléctrico Totalmente Para que La factura Del combustible No sea una carga Y para las empresas Tenemos camiones Tenemos vehículos Tipo Deliveries Camionetas En fin Para que también El costo En combustible En grado Amplio No sea una carga Central Electronic RD Teléfonos En pantalla Para más Información Si vas De parte de Impolíticamente Correcto Tienes un descuento De 500 dólares En cada compra Tienes un descuento Tienes un descuento ¿Cómo que no hay nada Y yo preso 15 años No Me la llevo Entonces Llamó a él Y yo preso Esa es la radicalización Sociológica Que se está haciendo Con unos tigres Violentos Entonces Ahí Evidentemente Hay Como Le gusta Hablar A los Propositivos Una oportunidad De mejora Una oportunidad De mejora Porque Ese sesgo Que hay En el proceso De abordar La violencia Intrafamiliar Está llevando A posiciones Radicales Y hay En lugar de haber Menos mujeres Violentadas Lo que hay Más mujeres Asesinadas Producto Producto De eso Entonces Cuando tú Eso Lo 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 Concatenas Con la posibilidad Que hay De mujeres Independientes Con cierto nivel No solamente De inteligencia Sino de poder Como esta señora Que bien Puede hacer Lo que Lo que Lo que Denuncia Jeb Yo le creo A Rizik Tú le crees A él Tú le crees A él Claro Es que Recuerda Que los actos De violencia No son exclusivos De la clase Humilde o pobre Pero El tema económico Siempre Siempre En todas las discusiones Es un punto de quiebre Y en un caso Por ejemplo Donde dos personas Adineradas Y con poder Se separan Y hay Una partición Matrimonial De por medio El tema Del conflicto No gira No está girando En torno a celos De que tú me dejaste No Es a dinero Es dinero Entonces como Están girando En torno a dinero Y el problema Es dinero Entonces yo no le creo O sea No me cuadra Un tema de violencia De género Hay duda En mi caso Yo creo que hay duda Y súmale a eso Que no me cuadra La historia De violencia De género Ahí Si hay violencia Es por el dinero Esto no tiene que ver Que él sea varón Que ella sea hembra Ponto tú Que sean dos hermanos O dos socios Que están partiendo Un bien De un dinero Y uno quiere el dinero Y el otro no lo quiere Ahí puede generarse Violencia Pero eso no es de género O sea No tiene nada que ver Con el tema Que hombre Que ella mujer Entonces Traerlo por los pelos Trabajando en una empresa Y duraron 28 años ¿Cuál es el problema Que tuvieron ellos Antes por el tema De violencia? ¿Cuándo sonó eso? Busquen a la familia Si ellos tuvieron Algún problema Alguna vez De violencia Habría que buscar Eso en el histórico ¿Tú me entiendes? Si esto pasa ahora 28 años después Para mí Es muy traído Por los pelos Y hay que investigar A profundidad Si hay un dinero De por medio ¿Pero cómo que si hay Un dinero de por medio? Claro que hay un dinero De por medio Hay que investigar eso Eso no es pasional No es decir que él está celoso Y le jaló los moños Porque ella lo dejó O ella le voló arriba Porque está celosa Porque él Se va a casar de nuevo No Aquí el problema es La perdición El dinero Y son dos gente adulta Con poder Resuelto económicamente Batallando por más dinero Y eso Eso no va a pasar Mira eso ya Esa es la única información Que vamos a tener Eso No va a pasar de ahí A menos que No va a trascender A menos que lo metan preso él Si hay un Si se ponen de acuerdo Y ellos No los han preso No sabremos más nada No porque oye que pasa Entonces ahora hay un Ahí hubo un cambio de víctima Hubo un cambio de víctima Porque primero El ministerio público Con la policía Sale a buscar a este hombre La prensa lo pone En el periódico Con su foto Ya O sea Lo está condenando Prácticamente No no así Ya se jodió él Bien pero que pasa Al otro A las horas Aparece este señor Da esta declaración Y dice No yo no soy Espérense Yo no soy el victimario Yo soy la víctima aquí Muestra una serie de pruebas Como tú dijiste Yo hasta tuve que ponerle Un orden de alejamiento A esta señora Y tal tal Por lo que tú dijiste Hay una jueza Que ordenó Entonces La orden de arresto Contra la señora Por violencia De género Contra él No contra la señora También Si hubo un cambio De víctima ahí mismo Entonces ahora tenemos Una jueza Que señala a la señora Como la victimaria Y al ministerio público Que dice Que la víctima Es la señora Aquí hay un conflicto Claro Pero yo estoy Porque salió en la noticia La jueza Ordenando El apreciamiento De esta señora Por violencia de género Pero yo estoy buscando Estoy buscando esa nota Y no la encuentro Por ningún lado O la foto de ella No la foto de ella No aparece Pero yo No aparece ya La nota de prensa No porque hay un protocolo Recuerda que el protocolo Del ministerio público Es proteger a la víctima Que es la mujer En tema de violencia Intrafamiliar O de género La víctima es la mujer Y la fiscalía El ministerio público Tiene una sección Especializada Para proteger A las víctimas Y que hacen Oye Un cabildeo fuerte Ningún medio de comunicación Se atreve a publicar La imagen De una presunta víctima De violencia No y hasta la llevan A casas de acogida Casas de acogida Protegen el nombre Protegen la foto Si un hombre Aquerosen al desgraciado Publiquen la foto Ese maldito Y tírenle la victoria Y que digan Y que digan Ese golpeó la mujer Y lo amarran Y foto Tiene que haber un video Cuando lo agarren ahorita Olvídate mi cabeza Apuesto Que va a aparecer El video de ese tipo De RICIC Con la esposa Adelante Y llevándolo Con el juidero Y le van a poner Un caco Y toda la vaina Porque es el teatro Que montan Porque a él Ya le van Le van a joder La imagen Los RICIC Están Tienen Tienen Parte de la familia RICIC En el gobierno Hay uno de ellos Que es funcionario Pero RICIC O RICIC No RICIC Cuidado No vamos a ver RICIC 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 Está en el banco Centroamericano Donde Donde la República Dominicana Tiene Hay par también El expediente De la victoria Bueno Pero nada Esto no va a pasar De ahí señores Pues esa gente Tienen dinero Para que eso Eso lo resuelven Entre ellos Eso fue un error Que saliera a la luz Se desesperó la señora Y el medio Y el medio también Y no No Porque Lo puso Le puso a un RICIC En la puerta Si él renuncia A los cuartos Ganó ella Pero El dueño de ese medio Imagino Habló a la gente De una vez ¿Qué diablo fue Muchachas No vieron Muchachas No vieron el apellido Ahí Es un hombre Lo que pasa Es uno de los nuestros Dice la periodista Es que Es que Como Estaba Tecachi La violencia de género Estaba de moda Otro más Un RICIC Me dieron para allá Y el Ministerio Público Para que vean Que está trabajando Manda esa vaina Fíltralo rápido Tecachi Eso se va a capitalizar Políticamente En este Ministerio Público En la Justicia En el cambio No tenemos que ver Con 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 Los ricos También Hasta milagro Dijo yo Que nunca había sido Relacionista Ahora Señores Nosotros somos La Quinta Pata Mario Herrera Edwin Cruz José Maracayo Suscríbete Comenta Y comparte